Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes, vamos a hacer nuestro repaso de la Iglesia en el Alto Perú, ¿ok? Vamos rápidamente. Desde los primeros viajes europeos, la Iglesia Católica estuvo presente en las nuevas tierras. Desde 1535, con la entrada de los primeros monjes franciscanos, comenzó la evangelización organizada. Otras órdenes religiosas que vinieron posterior a ellos fueron los mercedarios domínicos, agustinos y jesuitas, los que junto con el clero diosesano, llevaron adelante la labor de evangelizar el nuevo continente. La sociedad del Alto Perú está formada por españoles criollos que eran funcionarios reales, encomenderos y comerciantes que vivían en las ciudades, al igual que mestizos, artesanos y pequeños comerciantes. Estamos viendo que ya posteriormente a la llegada de 1535 con Francisco Pizarro y la repartición de Sudamérica, la encomienda del Papa era que se tenía que evangelizar todos estos territorios nuevos. Por lo cual, empezaron a llegar las órdenes de España también, quienes llegaron primero fueron los franciscanos, luego los mercedarios domínicos, los agustinos y finalmente los jesuitas, quienes eran los que instituían colegios. Ok, los colegios en todas las instituciones que ellos, que en todos los lugares que ellos iban llegando. Está bien, entonces tenemos ahí esta siguiente parte. Los indígenas eran los que en su mayoría trabajaban las tierras, las minas de los españoles bajo el sistema de la MITA, que era un sistema esclavista para explotación de las minas. Ellos trabajaban esclavizados con ese sistema de la MITA. Ok, encomiendo jornal, aunque algunos disponían de tierras comunales, solo algunos podían tener tierra. Sin embargo, los esclavos negros estaban dedicados principalmente al trabajo doméstico o al cultivo de tierras tropicales. No, la mayoría de estas personas de estos que se hacían llamaramos tenían sus esclavos de África que servían en su hogar, en los hogares. Especialmente las mujeres atendían y estaban en la casa o también en el campo, los hombres y los hacían cultivar ahí a todos. Ok, la evangelización en Bolivia encontró siempre una gran resistencia por parte de los aborígenes. Ok, hubieron varios grupos nativos que se resistieron ante eso. ¿Por qué? Porque ya tenían un concepto de que todo aquel que llegaba de repente con una ropa diferente, que es blanca, puede ser ojos, puede ser azules, verdes, y lo identificaban como un español, ya ellos tenían que era un colonizador, que era alguien malo, por lo cual lo asesinaban. Y esto llevó al asesinato de muchos evangelizadores que llegaron, que obviamente a lo que yo tengo entendido y la historia nos muestra, no llegaban ellos a querer hacer daño. O sea, estamos hablando de de los evangelizadores de estas órdenes mencionadas, pero ya había un preconcepto en base a todo lo que había sucedido y había una rabia de asesinar a todos los que eran pues españoles y por eso murieron varios de estos evangelizadores. Ok, en la región de La Paz, cuando se funda el 23 de ocurre de 1548, se coloca ahí donde la fundación del Valle de Chuquiago, 30 días después se coloca la primera piedra de lo que iba a ser el Templo de San Pedro. Luego, eso se realiza porque ahí llegan los franciscanos, ok. Luego de esto, posteriormente, ya en 1575, llegaron los jesuitas, los que plantaron el primer colegio. Recordemos que ellos trabajaban básicamente con la institución de colegios, ¿no? Plantar y fundar colegios. Ok, en la región de Potosí, en la región de Potosí, a pesar del desorden que tenía Potosí, la evangelización se hizo presente con las primeras parroquias, ok. Con las primeras parroquias, Santa Bárbara, San Lorenzo, y también fueron los franciscanos los encargados de la evangelización, luego los mercedarios y más tarde los jesuitas fundaron el primer colegio en 1577, lo cual nosotros estaríamos viendo que fue dos años después que fundaron en La Paz, ¿ya? Seguimos. En Cochabamba y Chuquisaca. Antes de la fundación de Cochabamba, el poblado indígena Canata ya tenía su iglesia consagrada a San Sebastián, porque ellos estaban perteneciendo a la parte judicial que dependía de la audiencia de Charcas, antes de la fundación de Cochabamba. Posteriormente, la iglesia fundó en 1552 el Obispado de Charcas, con sede en Chuquisaca, y en 1609 el arzobispado Charcas se llamaría después La Plata y desde 1839 Sucre, ¿ok? Porque es los cambios. Claro que de 1839 se empieza a llamar recién a Charcas o Chiquisaca Sucre. Los jesuitas ponen en marcha lo que es la Universidad Francisco Javier y el Colegio San Juan Bautista en 1592, ¿ok? Los establecen porque ellos ya estaban con las misiones en la parte de educación, ¿no? Trabajaban en esa parte. Región de Tarijas, a orillas del río Hualdáquivir, de Luis Fuente, funda lo que es Villa de San Bernardo de Tarija, el 4 de julio de 1574. Al año siguiente es fundado el Convento Santo Domingo, 1575, mismo año que se funda el de, ¿se acuerdan? Aquí tenemos el de La Paz, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Fundan, pero ellos tienen un problema, que empiezan a ser asediados por la tribu Aba Guaraní, los asedia, y durante los primeros 25 años de su existencia, fueron asediados por ellos, ¿ok? Luego, a comienzos del siglo XVII, los agustinos lograron asentarse en la zona, pero a causa de las adversidades que afrontaron, se retiraron, ¿no? Estaban los agustinos, pero el terreno era muy hostil, eran atacados también en la defensa del terreno, territorio que tenían en esta comunidad, ya, entonces ellos se retiraron, y el 10 de marzo de 1606, Charcas da el permiso a los franciscanos para establecer un convento en Tarija, para poder recuperar todo ese avance que ellos habían perdido, ¿ok? Y luego ir a fundar misiones en el Chaco, también. Por este entonces, el principal opositor de la evangelización de los Abas Guaraní fue el cacique Huaricaya, quien mandaba a incendiar los puntales donde se iba a levantar una iglesia, o mandaba a mover la aldea cuando se concluía esta, ¿no? Entonces él iba y me enviaba a atacar todos estos. Luego tenemos la región de Santa Cruz, de la Sierra Moxos y Chiquitos. Moxos es parte de lo que es del Beni, ¿no? Que ahora está Santa Ana, San Rafael, y tenemos a los Chiquitos, la Chiquitanía, la zona oriental de Bolivia, y también la zona de Santa Cruz. Entonces en 1556, 1556, ¿qué sucede? Andrés, el virrey Andrés Hortado de Mendoza, quiere explorar la zona sin colonizar, que es la zona oriental. Entonces al otro lado dice la llanura del sueste de Charcas, entonces, con el deseo de poblar estas tierras, designa al capitán Andrés Manso para una expedición que vayan a ver, que vayan a explorar. Con esto va el primer sacerdote Jesús, el primer sacerdote que va a la tierra de Moxos, el Carmelita, Carmelita Vázquez de Urrea, ¿ok? Que él participa en estas expediciones. ¿Ok? Luego de esto, el cura de Matacá, Cabello de Balboa, con autorización de la audiencia de Charcas, sale en 1549 de La Paz, hacia el norte de la provincia de Lecos, por el río Beni. Ya empiezan el recorrido por la zona norte del país. Y en 1671, los jesuitas obtienen el permiso de la audiencia de Charcas para fundar misiones en Moxos y Chiquitos, siendo al final del siglo XVII, la creación de las misiones jesuitas en el territorio boliviano. ¿Ok? ¿Cómo empieza este recorrido de las misiones jesuitas? Primero se funda la misión de San Javier en 1691, por el jesuita José Arce. Seguidamente se crea la misión de San Rafael en 1696, por los jesuitas Sea Herbas. Anteriormente, en 1698, el jesuita Felipe Suárez fundó la misión de San José, y posteriormente la misión de Concepción en 1709. Entonces se funda la misión de San Javier, luego la misión de San Rafael, luego la misión de San José, y luego de Concepción. La misión de San Ignacio de Zamucos fue creada en 1724, posteriormente siendo abandonada en 1745. Luego de eso, se fundaron la misión de San Ignacio y la última misión de Santiago en 1754. ¿Ok? Posteriormente a esto, en 1767, los jesuitas fueron expulsados de América. En el periodo de las reformas borbónicas son expulsados, pero dejaron establecido todo lo que ahora nosotros conocemos de sus misiones, ¿no? Las misiones, las iglesias, ellos tuvieron un papel en la parte de educación importante en la época de la colonia, ¿no? Entonces nuestra actividad semanal vamos a investigar sobre el origen de la comunidad en donde vivimos y vamos a compartirlo con algún familiar. Como se nos acerca el aniversario de Santa Cruz de la fundación, vamos a hacer sobre Santa Cruz y vamos a dibujar o pegar la imagen de las misiones jesuíticas en el oriente del país que tenemos aquí. Santa Cruz, San Javier, Concepción, San Ignacio, Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José de Chiquitos. Entonces, yo ya expliqué en la clase, ¿no? Usted si gusta puede dibujarlo, puede dibujar la ruta y pegar una foto de cada uno o toda la imagen entera, como usted guste. Eso ha sido todo por hoy, nuestro repaso para que ustedes aquí puedan chequear en el e-class y todos los detalles y más mínimos y más desplayado de la clase la estamos pasando por Zoom en los días que nos tocan. Que tengan una bendecida jornada y un excelente fin de semana largo.